Hola, soy Alberto Rionda, guitarista de Avalanche, y bueno, quiero que sepáis que estaré, como no podía ser de otra manera, en la nueva entrega de Joaquín Padilla, Legado de una tragedia. Todo un discazo, no os lo podéis perder, cada vez sube más el nivel, así que no sé a dónde vamos a llegar. Legado de una tragedia. Están al tanto, amigos.